Hola a ti la gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Watkins que salió el día de hoy 3 de skills, 3 de pie débil, uf ojito eso es flojo por un delantero la verdad la verdad John, hace que la lista no me recomiendo porque vale 90.000 monedas y ustedes van a decir, 90.000 monedas por las stats que tiene, no, brutal y tal, de revulsivo, si pero ten en cuenta que ya son unos tots, ya van a ser muchas cartas de este tipo, muy brutales incluso está el objetivo, es el otro delantero inglés que también está muy brutal, en este caso mejor hagan ese porque por 90.000 es delantero que va a ser muy difícil hacerle links, no tiene pie débil, no tiene skills y lo peor es que pues no podemos recuperar ni una moneda porque es en un solo, o sea es una sola plantilla no nos van a dar ningún solo, ningún pack ni nada, pero bueno gente, si ustedes se lo quieren hacer si usan FL Championship y lo pueden, no ser química de verdad, o usan ingleses pues bueno ya es decisión de ustedes empezamos en Portugal con Samir Handanovic, 32.250 monedas en ambas consolas pasamos al lateral derecho, aquí pueden colocar cualquier 1.83 inglés que tengan en el club vamos a colocar aquí a Henry Pickford, Jordi Pickford, perdón, 1.800 en Xbox, 2.000 en play vamos a los centrales, aquí vamos a colocar a Servil primero, a Servil vale 2.400 en Xbox y 2.500 en play medio centro defensivo 1.000 linkovic savage 1.000 linkovic savage 1.85, 9.500 en Xbox, 8.800 en play el otro central, Stefan de Bridge Stefan de Bridge, 1084, 5.800 en Xbox, 5.500 en play nos pide este, una carta de IF o Moments, lo que sea en este caso vamos a poner a Tadich media 86, 20.000 monedas en Xbox, 22.000 en play es este de aquí y para darle química a Tadich, bueno, no química pero para generar un link vamos a utilizar a Promps por la izquierda 900 monedas vales de Promps en ambas consolas el medio por derecha, ocupa cercería para el tema de la química José María Callejón, vale 7.500 en Xbox y 5.750 en play Luis Alberto, vamos a colocar a Alberto Luis Alberto, 84 de media 3.000 en Xbox y 3.600 en play delanteros, el Pipa y Guayín por izquierda el Pipa nos mide 85, vale 7.400 en Xbox y 8.200 en play y el otro delantero es Lautaro, ojito, Lautaro tienen que escoger el de 84, gente porque me estuve diciendo de la plantilla pasada que no les había funcionado pero es porque estaban poniendo el de 81 este vale 2.400 monedas en ambas consolas pero ocupa el de 84, gente, no se vengan a confundir y pues bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy dejen su like, comenten mis suscripciones para este video más videos, gente, no olviden de seguirme en Twitter, que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como Bizgard y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!